Soy Mauricio, les voy a cantar una canción que se llama Cuidaré de ti de Horacio y Valencia Y un saludo para toda la gente que me apoya Mi amiga Jasmine, mi amigo Edgar, Eva Te diré lo que jamás te ha dicho nadie Te amaré como jamás nadie te ha amado Y buscaré la manera de que entiendas Que yo sin ti no existo, no hay preguntas, no hay respuestas Escúchame por favor y no pienses que estoy loco Pero es que cuesta tanto imaginar que un día deje de sentir tus manos Soy un poco complicado, pero te amo en gran medida Por eso yo no quiero nunca hacerte daño Y que sigas siendo mía, tan mía Tan mía Porque en mi corazón hay un espacio para ti y para nadie más Porque la vida se marchita si te vas, si te vas de mí No sabes lo que pasa por mi mente al mirarte Crecen las ganas y el deseo de besarte Yo cuidaré de mí, cuidaré de ti Cuidaré de nuestro amor para jamás lastimarte Un saludo para mis compas del grupo Revuelo Y más ánimo Revuelo Un saludo para mi compa Daniel Mi compa Ángel Mi compa Iván Mi compa Tony Aquí estamos al 100 Y más que nada Un saludo a toda la gente de YouTube Como vas que ando mirando videos, subiendo videos Echale ganas Un saludo para adelante Porque en mi corazón hay un espacio para ti y para nadie más Porque la vida se marchita si te vas, si te vas de mí No sabes lo que pasa por mi mente al mirarte Crecen las ganas y el deseo de besarte Yo cuidaré de mí, cuidaré de ti Cuidaré de nuestro amor para jamás lastimarte Ahí quedó, cuidaré de ti